Este sábado 5 de noviembre a las 2 y 30 de la tarde no te pierdas Envigado te cuenta por Teleantioquia. En esta emisión especial el alcalde Braulio Espinosa te contará los detalles sobre la peatonalización de la calle de la Buena Mesa que se inaugurará el 18 de noviembre. Se trata de una obra que transformó este espacio para continuar siendo un referente gastronómico que atrae turismo local, nacional e internacional. Nos vemos en Envigado te cuenta. Juntos sumamos por Envigado. Envigado.